¡Gracias! 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 ¡Qué bien defendió, señores! ¡Gracias! 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 Le pegó Gol 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 Ahí está señores El primer gol del partido Salieron con todo Super concentrado Totalmente enchufado Tomaron por sorpresa al rival Que ni siquiera había terminado de acomodarse En este el arquero no es culpable de nada Cuando pega en el posto y se mete No, ya no hay nada que hacer Trata de hacerlo individual Que bien defendió señores Sigue avanzando No logran prosperar Bien la defensa rival Magnífico pase Le pegó Esa pelota se fue contra el palo derecho Esa pelota se fue contra el partido Con su preferencia Notic Pasó Iván, en línea está levantando la bandera y sanciona al fuera de juego. Si esperaba un segundo más, se iba solo. Avanzó Lindo por la derecha y ahora está buscando apoyo. La va sacando. Liguizamón. La pelota salió y el saque lateral revienta en el balón. Pijud. Avanzó Lindo por la derecha y ahora está buscando apoyo. Suena el silbato. Y la verdad, se me pasó volando este primer tiempo. Tiene dos caminos de cara al segundo. Señores, el toque y arranca la segunda mitad. Vamos muchachos, vamos a ponerle cabeza y corazón al partido. Vamos con actitud Libra. Actitud Libra. Actitud que avanza. Libra. Compañía de seguros. No quiere complicaciones y la saca al lateral. Afuera de nuevo. Otro saque lateral. Avanzó Lindo por la derecha y ahora está buscando apoyo. Cabezazo. Ávanzó Lindo por la derecha. Abazó. Ya la velocidad está conseguido. spiro. Y. Tarot intercita la pelota. Infracción. Takes chica, Normani. Y. Troll. Jurgen. Educación. Atentos a lo que pueda pasar en esta jugada. Tiene que tirarla al área. Hay varios compañeros esperando el centro. Se fue allá lejos. A la tribuna. Y sigue con el balón. ¡Buen avance por la izquierda pero nadie lo acompaña! ¡Ahí está el contraataque señores! ¡A ver qué pasa! Mite muy fuerte la pierna. Estiro libre. ¡Le sacó la roca! Una infracción muy dura. Y el árbitro no se la dejó pasar. ¡La mete! ¡Atención! ¡Le puede dar! ¡Buen avance por la izquierda pero nadie lo acompaña! ¡Alguien que se acerque para ayudarlo muchachos! ¡Infracción! ¡Infracción! ¡Falta! ¡Tiro libre! Llegamos a los últimos 15 minutos del partida. Le Guizamón Le avanzó lindo por la derecha Y ahora está buscando apoyo Atención, busca un compañero Controla la pelota, atención con esta No logran prosperar bien la defensa rival Le robaron la pelota Marca muy firme y le roba el balón Ahí está el contraataque señores A ver qué pasa Le avanzó lindo por la derecha Y ahora está buscando apoyo Revientan el balón Allí está el silbatazo final Se ha terminado el partido Señoras y señores En nombre de todo este equipo Muchas gracias Hasta el próximo partido Buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Gracias!